Saludos, es jueves 25 de agosto, es tiempo para repasar las noticias más importantes de la jornada de hoy. Comenzamos hablando de los agricultores porque los regantes del campo de Cartagena consideran que la reunión que van a mantener el próximo lunes con el presidente del gobierno regional es su última oportunidad para conseguir agua y así salvar sus cultivos. El próximo 1 de septiembre se reunirá la Mesa del Agua en Murcia. En ella se plantean diseñar un calendario de movilizaciones. Los regantes del campo de Cartagena están indignados, no tienen agua para regar sus cultivos. Tenían las esperanzas puestas en la desaladora de Escombreras, ya que la de Torrevieja solo produce al 30% de su capacidad. Habían solicitado un anticipo de 8 hectómetros cúbicos de la desalinizadora de Cartagena. Aunque se los habían concedido, Confederación Hidrográfica del Segura les comunica que es imposible. El ente público del agua solo tiene autorizado la producción de 3 hectómetros cúbicos para riego y debe solicitar permiso para ampliar esa dotación. Y ahora dicen, Confederación, que solamente Escombreras puede gastar agua o puede disponer de agua para regadío 3 hectómetros. Cuando yo esperaba que me adelantaran un agua que la necesito para septiembre, ahora me dicen que ellos no pueden meter agua para la agricultura. Agua desalada que tampoco pueden usar en los cultivos del entorno del mar menor. En estos momentos no hay plantas desalobradoras funcionando en el campo de Cartagena. Los canales de salmuera que vierten a la Laguna Salada han sido sellados por la Confederación Hidrográfica del Segura. Los regantes denuncian que han sido destrozados y que habrá que reconstruirlos nuevamente con dinero público, cuando se construya la conducción que derivará los caudales de la Rambla del Albujón a la desalobradora de Cabo de Palos, para que la salmuera se vierta al mar Mediterráneo. No sé para qué hacen una tubería si la salmuera no puede llegar porque han roto todas las tuberías, pero taponando con cubas de hormigón cada 200 metros y claro, eso está todo roto. Eso no era la solución que se tenía que haber dado. La situación podría empeorar en el próximo año hidrológico tras conocer el resultado de la reunión mantenida entre los agricultores y la directora general del agua el pasado lunes en Madrid. La responsable del Ministerio no les ofreció ninguna garantía para cubrir sus necesidades hídricas a partir de octubre. El campo de Cartagena necesita 15 hectómetros cúbicos mensuales y solo ha recibido 5 del trasvase. Los agricultores esperan que la situación se desbloquee en la reunión que mantendrán el próximo lunes con el presidente del Gobierno regional, piden que se les concedan los 8 hectómetros cúbicos de la desaladora de escombreras. Los agricultores anuncian un calendario de movilizaciones.